Estuve un día en una exposición que se hizo en la sede del Partido Socialista de Madrid de la época de Tierno Galván y había un montón de cuadros puestos y había un cuadro que era de una conductora de la MT y era la primera mujer que conducía un autobús en la ciudad de Madrid y era la foto de esas que hablo yo que amarillea ella toda orgullosa con el volante en las manos y diciendo, soy yo, soy la primera que conduzco un autobús en la ciudad de Madrid y aquello mereció ser titular de noticia lo mismo que fue titular de noticia la primera mujer bombero la primera mujer minera la primera mujer incluso aquella negra que ocupó el asiento de los blancos en Estados Unidos y aquello fue un hito, y aquello fue noticia que una mujer por primera vez ocupara un puesto que antes no había ocupado que quería decir que estaba relegada por lo tanto a ello la pregunta que yo me hago entonces es por qué se cuestiona que por primera vez en la historia de este país vaya a ir una mujer transexual al Parlamento de Madrid y vaya a poder mirar a Esperanza Vibre cara a cara a frente a aquellas personas que deberían estar en otras partes La primera vez en la historia de este país de que va a haber una mujer transexual que sea parlamentaria, diputada y eso gracias al Partido Socialista y a su secretario general Tomás Gómez ¿Cómo lo llevo? Con mucha emoción, sobre todo con los pies en el suelo y sin fantasear demasiado si nos sujeta a la realidad del aquí, del ahora y de este momento Tomás Gómez es un hombre serio, es un hombre correcto al mismo tiempo, ya entrados en chance, es un hombre con humor quiere decir que tiene ese yin y se yang de que se da a respetar, que es importante de que transmita una imagen de una persona que tiene una palabra, que la cumple y que va a hacerlo que esto no es fácil en política le dije que sí, y sobre todo puse sobre la mesa toda mi forma de ser y dije, yo me imagino que no habrá nada nuevo ya conoces todo de mí y la respuesta fue clara y sencilla yo lo único que quiero es que seas tú misma a mí hasta ahora, normalmente, la opinión pública y en los sitios, pues normalmente se me hablaba siempre con respeto por tu línea, tu trayectoria, tu vida nada te decía y nada tenían que ver entonces no había ni grandes críticas, ni muchísimo menos insultos ni muchísimo menos insultos yo me he quedado alucinando como una persona que respetan a priori porque vaya la número 18 en las listas de un partido político de pronto haya comenzado a ser palabras innombrables a mí me da igual que sea de una manera, que sea de la otra a mí me da igual, claro es tan persona como los demás ¿qué tiene que ver eso? a mí desde luego yo no tengo ningún problema en esas cosas mi proyecto es cuatro años es cuatro años en la Asamblea de Madrid a trabajar, a trabajar en todo más allá de la T, sí, por supuesto pero jamás, jamás renegaré de esa T y esa T va a ser visible si esa T va a suponer que dicen que es que te quemas que es que te quemas bien quemada esté me gusta ser Juana de Arco y morir en esta hoguera si he sido capaz de mi propio partido mi propio presidente decir y plantear mi opinión y mi discrepancia porque en aquellos momentos se retrasaba una ley que no seré capaz con el partido de la gaviota que no seré capaz con la hipocresía de un partido donde dos mujeres altísimas representantes del mismo se contradicen y son cínicas hasta la muerte donde una cospedal y una representante del Partido Popular en Cataluña se quedan embarazadas por inseminación in vitro y luego tienen el descaro de decir que un niño necesitan de la educación del padre de una madre cuando ellas han elegido voluntariamente ser madres solteras además de estar aquí es que hemos llegado y además de haber llegado es que no nos vamos a quedar no me pienso ir a los de la bancada de la derecha el prejuicio de la bancada de enfrente me pone la gente interpreta a Carla como una ciudadana como una ciudadana admirada y querida y como tal la gente quiere acercarse y hay mucha gente que está comprometiendo ese voto aparte de evidentemente por lo que supone el proyecto de Tomás Gómez que trasciende también a las personas es un proyecto muy comprometido, muy grande la cercanía que genera Carla va mucho más allá de su condición de mujer transsexual no nos engañemos hay una semana santa, hay unas fallas hay unos carnavales, hay unos sanfermines hay todas esas cosas que son efemérides y que todo el mundo celebra y además con todo el derecho del mundo hay toneladas de basura que se tiran a la calle pero ninguna, ninguna, ninguna hay un reportaje al día siguiente que diga es que del orgullo se tiraron 40 toneladas pero en las fallas no, eso no pasa pues si tiraron 40 toneladas de basura es que hubo mucho, mucho, mucho negocio quiero decir quiero decir que lo mismo que se celebra el día de la hispanidad hay un 28 de junio, que es una efeméride para gays, lesbianas, transsexuales que fue el día que iniciamos y comenzamos a andar en libertad y que si a alguien le molesta que nos quitemos la bota de encima pues ajo y agua en realidad lo que sucede es lo que sucede hay un trasfondo disfrazado y el trasfondo y el verdadero se llama homofobia y transfobia lo que pasa es que como no es políticamente correcto nos quieren vender la moto con otras cuestiones con otras cuestiones encima descaradamente como la supuesta normalización venga hombre no me vengas a dar clase de normalización a tal altura tú que hasta ayer me negaste el pan y la sal como si fuera cualquiera, una persona normal no tiene diferencia con otras personas me da igual quien sea presente que sea del sexo que sea, que sea homosexual que sea me da igual, me da igual exactamente si lo hace bien hay una cosa que está clara y que debemos de diferenciar que son las crisis económicas que son las situaciones de un país, la situación del planeta quien las creó, quien no las creó y otra cosa son los avances y los derechos conseguidos en este espacio de tiempo y la realidad es que posiblemente y seguro y absolutamente convencida es que Zapatero será más grande a lo largo que se le recuerde luego en la propia historia que a lo mejor en estos momentos por los avances que hemos conseguido porque ustedes os podéis casar yo tengo mi DNI en mi cartera hemos avanzado hemos conseguido derechos impensables desde aquella España que dijo Guerra que no la iba a conocer ni la madre que la parió y es verdad hemos avanzado desde las de España aquellas de las canciones de las camisas blancas de nuestra esperanza hemos avanzado y hemos conseguido derechos pero no nos olvidemos que esos derechos pueden involucionar y tenemos a un Mariano Rajoy bastante crecidito y hoy como estamos cercanas a la fiesta de Madrid chula pito donde dice donde dice que aunque el Tribunal Constitucional avale el matrimonio homosexual él no garantiza que vaya a permanecer cuando la veo por la tele me gusta pero ahora en persona mejor y tiene una voz y un carácter que es lo que tiene que ser para el partido socialista Carla es estupenda tiene que estar ahí apoyando son personas auténticas son yo creo buenas personas socialistas hacen suyo ya la diversidad pero sobre todo la igualdad y el que vayas en la lista y te felicitan y te dicen me siento orgullosa de que vayas en la lista de mi partido y esto te lo dice una señora casada abuela que no tiene que ver nada con lo LGTB y eso es avance Esperanza Aguirre ya es una foto vieja caduca y blanco y negro Madrid necesita color necesita vida y necesita una inyección de fuerza de ganas y de energía de recuperar aquel Madrid donde todo se movía ¿cuál es el futuro? ¿cuál es la utopía? no tener que hablar de mujeres ni de hombres transexuales ¿es necesario hablar? sí por supuesto porque de lo que no se habla no existe si no hubiésemos visibilizado nuestras situaciones no hubiese habido problemas por resolver